Bueno, este... pero a mí lo que me preocupa es que cualquiera que se atreva a mencionar esto, le va a pasar lo que a usted le pasó. Yo sé que usted renunció, iba a decir que lo fumigaron. No, usted renunció. Pero en la práctica, en la práctica, el ambiente, se lo generaron para que eso pasara, don Rodrigo. En el sentido de que cualquiera que plantee, comámonos este costo político, le van a decir chao. No, no, don Randall, seamos absolutamente claros con la opinión pública de Costa Rica. Yo fui, para todos los efectos prácticos, destituido como ministro de Hacienda. Ah, bueno. Y el señor presidente de la República me dijo, me presentas, por favor, la carta de renuncia. ¿Y qué voy a hacer? Decirle no. Ok, ok, es que yo había entendido que usted en ese ambiente dijo, oye, no, me voy. Pero no, no, le dijeron... No, 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 no. El señor presidente, con toda la autoridad, con toda la investidura constitucional y el poder que le da la Constitución de la República, y yo humildemente, él me dijo, Rodrigo, yo quiero un cambio de Hacienda, tenga la bondad de presentarme la renuncia. ¿Y usted qué dice? Se pare, le dice, con muchísimo gusto. Bueno, no, con muchísimo gusto. Si el presidente, a sus órdenes, le mandó una carta a las cinco y media de la tarde, que fue lo que hice. Yo creí que eso estaba clarísimo. A veces a mí me llama la atención que en redes sociales dicen, este chaval no hizo nada mientras estuvo ahí, o por qué no habló tan duro, etcétera. Por eso se fue. No, a mí me fueron. Y no tengo ningún problema con eso, más que estoy tratando de clarificar para su información, porque me sorprende que usted no sepa, ¿verdad? No, no sabe por qué, don Rodrigo, y se lo digo por dos cosas. Uno, porque hay un montón de comentarios en redes sociales diciendo, es que él se fue. Y lo otro, porque en la entrevista, y es que yo me estudié todas las entrevistas que usted dio hasta hoy. De hecho, tengo la oficina llena de papeles. En la entrevista con Claudio Alpizar, usted le cuenta, digamos, que llamó por teléfono al presidente, ¿verdad?, después de la solicitud de Beto, y que él le dijo, no, preocupate por tu salud, no sé qué, no sé cuánto, y entonces usted le dijo a Claudio, y entonces yo ahí, de ahí me tenía que ir. Entonces yo entendí, sobreentendí, que me tenía que ir, es decir, no, yo aquí no me puedo quedar porque no me hacen caso, me voy. Pero me alegra mucho que lo haya aclarado para mí, para la gente que está ahí. A usted le pide una denuncia. Para ser más claro, yo, antes de que me operaran, yo estaba en el hospital, y yo le agradecí mucho al señor presidente que me deseara bien en este término de salud. Tal vez yo estaba haciendo un poquito, no sé qué, porque me iba a meter a la sala de operaciones inmediatamente, y yo le dije al médico, espéreme, porque hay un temillo ahí de la ley que exime a las municipalidades. Entonces, yo, el señor presidente, con gran generosidad, me dijo, preocuparte por tu salud, este es otro tema, pero yo sí le dije, le voy a enviar una carta instándolo a vetar esa ley, por la razón que ya sabemos que esa ley, la firma de esa ley, y la aprobación de parte de la Asamblea, nos bajó la categoría o la calificación de la deuda, y nos está costando muchísimo dinero por día, por mes y por año. Entonces, yo quería dejar por escrito, y ahí fue donde yo le dije a Claudio, Claudio algo me preguntó, no me acuerdo bien, pero yo me di cuenta que al enviarle una carta así al presidente, a mi jefe, tal vez me hubiera tenido que ir. Y eso se confirmó, porque él me estudió la renuncia.